Muchas gracias, doctor Senejoa. Muchas gracias a toda la organización por invitarme. Siempre para mí es un placer y un honor venir a Colombia en cada estante que puedo, siempre trato de hacerlo. El tema es recuperación rápida, no tengo nada que revelar. Les pido disculpas simplemente porque mis diapositivas están en inglés por una razón simplemente práctica, porque donde yo trabajo, pues trabajo en inglés y así hacemos las diapositivas. Pero mi charla va a ser absolutamente toda en español. La cirugía, todos lo sabemos, es un evento definitivamente traumático. Un evento que para muchos va a ser el mayor evento de sus vidas. Que incluso en la ausencia de complicaciones tiene de un 20 a un 40% en la reducción de la movilidad y la funcionalidad posoperatoria de ese paciente. Hay muchísimas cosas que pasan durante el trauma quirúrgico. Nosotros tenemos pacientes que durante el primer estresor de la incisión hay una conjugación de diferentes elementos y es una mezcla de diferentes factores que se agrupan. Es una respuesta neuroendocrina y fisiológica que simplemente va a llevar a que ese paciente produzca una respuesta para poder adaptarse al estrés quirúrgico. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Que esos pacientes tengan la menor cantidad de estrés. No solamente un estrés emocional, estamos hablando de un estrés físico supremamente intenso y eso es lo que lleva a nuestros pacientes a que muchas veces no se recuperen a pesar de que nosotros hicimos una cirugía que técnicamente fue perfecta. Esos pacientes no van a poder nutrirse, esos pacientes van a estar inmovilizados y van a entrar en un estado de catabolismo completo, del cual va a tardar mucho tiempo poder recuperarse. ¿A quién se le ocurrió esta idea de hacer la recuperación rápida? Esto empieza en 1998 y Kellett, que era un cirujano de Dinamarca, se le ocurrió hacer esto excluyendo pacientes con cánceres de recto bajo y pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que él hizo fue simplemente crear un protocolo con ciertas intervenciones antes, durante y después de la cirugía y ver cómo esos pacientes se recuperaban. No premedicando a los pacientes, dándoles una epidural torácica, dándoles una dieta rica en proteínas, mantendiendo la temperatura normal durante el procedimiento y haciendo todas las operaciones, tengan en cuenta que todas las operaciones fueron hechas de manera abierta. No les ponían zona nasogástrica a estos pacientes y el protocolo definía que los pacientes tenían que uno, movilizarse y alimentarse de manera rápida. Ellos tomaron 60 pacientes y tuvieron unos resultados bastante espectaculares, bajaron la tasa de complicaciones, bajaron la tasa de mortalidad, tuvieron una gran movilidad y una gran tolerancia a la dieta. Y ahí nace el término recuperación mejorada en cirugía. No es como la conocemos hoy en día y esto fue lo que ellos publicaron en su momento, cómo acelerar esa recuperación después de la cirugía. Y esto es lo que básicamente hoy nosotros vemos. Ustedes pueden meterse al sitio web de la Sociedad Mundial de ERAS y ahí están. Son básicamente 20 intervenciones, 20 intervenciones que son dinámicas. Usted puede aplicarle ERAS, obviamente un paciente que está en cuidado intensivo, un paciente que está en el piso de manera regular, un paciente que está en cualquiera, porque no tiene que aplicárselas todas. Usted le puede aplicar 10, 15, 20, puede aplicarlas que usted pueda en su medio y en su entorno. Más adelante vino este doctor Robin Henry en Inglaterra y trató de hacer más o menos lo mismo y lo que le agregó fue el uso de cirugía minimamente invasiva. Y él lo randomizó de una manera 2 a 1. Y él incluyó pacientes con cánceres de recto. Lo que encontró fue que disminuyó la estancia hospitalaria, que bajó la morbilidad de los casos y que combinándola laparoscópica con el protocolo de ERAS podía obtener mejores resultados. Sin embargo, si uno va y mira hoy por hoy la literatura, es posible que los pacientes solamente por el hecho de estar en ERAS tengan una recuperación más o menos similar a la de los pacientes que usan o que llevan, son llevados a cirugía con procedimientos laparoscópicos. Esta es la publicación de Kennedy y ahí empezó entonces la cuestión de ERAS. Esto empieza más o menos en los finales de los 90, principios de los 2000 y se vuelve una cuestión que se ha expandido, pero ha tenido una expansión más o menos lenta. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta es una diapositiva que está bastante ocupada, pero es más o menos lo que ustedes se podrían imaginar. Un grupo de cirujanos, anestesiólogos, enfermeros reunidos y pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues la pregunta es, ¿por qué? Las preguntas son centradas en el paciente. ¿Por qué está el paciente en el hospital? ¿Por qué el paciente no está ambulando? ¿Por qué no podemos controlar el dolor? Una vez usted tiene toda esa respuesta, usted se enfoque en, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar a ese paciente? Vamos a revisar la evidencia y centrándose siempre en el paciente. Hay cosas que todavía están en medio de discusión, como por ejemplo darles más o menos fluidos. Y aunque hoy por hoy hay cierta evidencia que indica que darles menos fluidos a esos pacientes es probable y beneficioso, el foco del problema siempre va a ser la implementación. Es que ustedes pudieran en una institución, yo he hablado con bastantes cirujanos de aquí, no, pero es que no tenemos el dinero, los recursos. Cinco intervenciones que usted haga ya es una ganancia para sus pacientes. Diez que usted haga, las que se puedan. En el medio y como se puede, pero esto tiene que ser una cuestión de la institución. No puede ser, ah, nosotros dos hacemos esto y tres anestesiólogos que están de nuestra parte para poder llegar a esto. Hay una evidencia plena de cómo esto, los ERAS, disminuyen los problemas. Y esta es una publicación reciente, de hecho, de este año con 80 hospitales. Y ellos encontraron una disminución concreta en las complicaciones de estos pacientes. Todos estos pacientes de España a 30 días tuvieron una disminución significativa en las complicaciones. Este es el power study, lo siguieron a un mes más de 2.000 pacientes. A 30 días tuvieron una disminución significativa en cualquier posibilidad de complicaciones. Ahora, hay otras cosas que uno puede hacer o no hacer porque hay evidencia en pro y en contra, como por ejemplo, lavar los pacientes y les tómese una ducha de clorexidina. La evidencia indica, hombre, sí, les baja la incidencia de infecciones posoperatorias. El uso de la preparación combinada mecánica y oral baja la infección posoperatoria. Pero no lo usamos en todos los casos. Por ejemplo, nosotros nunca hacemos que los pacientes se bañen con clorexidina y tenemos una tasa de infección posquirúrgica muy baja. ¿Qué pasó en Canadá? Específicamente, Canadá tiene 10 provincias y tiene 3 territorios. Y cada provincia, cada territorio funciona como un país diferente. Yo vivo en Ontario, que es la provincia. El doctor Chávez vive en Toronto. Yo vivo al norte de Toronto. Y nosotros hicimos, en toda la provincia de Ontario, 15 hospitales universitarios. Y logramos decir, bueno, estas son las intervenciones que vamos a hacer. Y a cada uno de esos 15 hospitales universitarios se les dio cierta autonomía. Y empezamos a manejar y a ver qué pasaba. Hicimos un estudio que reunió más de 3.000 pacientes a lo largo de casi tres años. Ustedes ven la línea azul. La línea azul es la línea de la provincia. La línea roja es la línea del hospital donde yo estoy. Porque cada hospital estaba blindado con respecto a los resultados del otro. Pero ustedes pueden, por ejemplo, pacientes que le empezamos dieta en el primer día posoperatorio. Pacientes que caminaron en el primer día posoperatorio. Al ir recolectando estos datos, nos fuimos dando cuenta de qué estábamos haciendo mal. Porque nos fue sirviendo como una manera de hacer auditoría para nosotros mismos. El control de la infección. Ustedes ven como, por ejemplo, hay ciertos picos en la línea roja. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y empezamos a revisar los datos. Y empezamos a cambiar las prácticas. Y nos fuimos dando cuenta que algo estábamos haciendo. Si ustedes ven al final de la línea, al final del estudio, casi que no teníamos complicaciones infecciosas, por lo menos durante un periodo largo y sostenido de tiempo. Pacientes que presentaron hilios paralíticos. Miren que nosotros estábamos en la línea roja casi que en un 45%. Al final de este estudio, o por lo menos al final de este periodo de casi un año, seis meses, perdón, nosotros estábamos por debajo del 5%. Porque fuimos auditando lo que estaba pasando. Voy a darle un poquito más rápido. Porque yo creo que muchos de ustedes conocen los protocolos de recuperación rápida. Estos son simplemente resultados. Pudimos bajar la estancia hospitalaria. El hospital nuestro, yo recuerdo, antes de empezar, era cuando yo llegué, tenía una estancia casi de 10 días. Hoy es de menos de 5 días para pacientes de recto y probablemente entre, perdón, de colon y probablemente 4 a 5 para pacientes de colon. O es al revés. A raíz de estas, de esta cantidad de estudios, salieron varias publicaciones. Salieron varias publicaciones de diferentes sitios de la Universidad de Toronto, salieron del hospital nuestro. Y mostrando que había muchos cambios significativos. La disminución de las visitas, del regreso de los pacientes al servicio de urgencias. De los pacientes que les podían quitar la sonda urinaria y no había ningún tipo de complicaciones. La guía reciente de la Asociación Americana de Colon y Recto y del Sages. Y está todo basado en la evidencia de qué paciente, de qué cosas podemos hacer nosotros para este paciente, dependiendo del nivel de evidencia. Y les quería mostrar simplemente una y era el uso de la laparoscopia. Tiene un nivel 1B de evidencia. O sea, los pacientes realmente se benefician de la laparoscopia. Poquitos líquidos, usar la laparoscopia. Y una de las cosas que pasa, y yo creo que en este medio es muy frecuente, y lo digo porque yo me eduqué en este medio, y es la comunicación con los pacientes. Y allá pasa también. Hay que decírselo a los pacientes en todos los puntos. Por eso es que no sirve que solo sea el cirujano el que esté haciendo heleras. Tiene que ser o la enfermera que lo entrevista en la entrada, la que lo admite, tiene que ser el anestesiólogo cuando lo va a poner a dormir. Tiene que ser el que le hace la entrevista en todos los puntos. Tiene que repetirse la misma información. Porque usted le dice a un paciente, le voy a hacer A, y cuando él llega, él le dice, ah, usted me va a hacer B. Le dice todo lo contrario de lo que usted le está diciendo. Entonces, hay que repetir esto en diferentes situaciones. Además, muchos pacientes tienen pocas posibilidades realmente de leer y entender la información escrita que uno les puede entregar. Sería ideal tener esto en una app que uno pudiera distribuirlo con los pacientes y que ellos lo pudieran simplemente leer, pero no pasa en todos los estamentos y en todas las situaciones. Este es un estudio relativamente reciente, tiene cinco años, pero ellos hicieron esto en un hospital comunitario, para que ustedes vean que simplemente esto no funciona solo si lo hacen en un medio universitario. Este fue un hospital comunitario, 200 pacientes. No solamente bajaron todos los indicadores de estancia hospitalaria, aumentaron su frecuencia de cirugía mínimamente evasiva, disminuyeron las complicaciones y las readmisiones a los 30 días, pero salvaron en costos. Los pacientes costaban menos. Inicialmente, la institución y la organización tiene que hacer una inversión, pero es eso, una inversión. ¿Por qué? Porque a largo plazo van a poder recuperar esa inversión, porque los pacientes le van a costar mucho menos a la institución. Todo va a ser sistemático, todo se va a hacer de una manera más práctica. Pero, ¿qué más podemos hacer nosotros para nuestros pacientes? Siempre se ha utilizado la analogía del atleta que se entrena para correr la maratón, pero piensen que los pacientes cuando van a cirugía van a ir a la cosa más estresante que su cuerpo alguna vez ha ido y nunca se entrenan. Van en la peor forma posible. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los atletas entrenan? Para tener buen rendimiento. ¿Por qué no entrenamos a nuestros pacientes? Para que vayan a cirugía bien entrenados. Y esta gráfica, imagínense el paciente en la línea roja, es el paciente común y corriente, está en su línea de base. Cuando llega el momento que lo ataca, el golpe de la cirugía, ese paciente baja su nivel funcional. Y aquí está. Y le va a tardar mucho en recuperarse. De hecho, habrá muchos que no se recuperan. Pero si entrenamos a este paciente, y su línea de base es esta en el momento de la cirugía, en el momento en que baje, este periodo va a ser mucho más corto. Y le va a permitir recuperarse. Lo que no pasa con un paciente que está malnutrido, que no tiene ninguna reserva fisiológica. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en Canadá. Este, el paciente A, es un paciente que está bien. Y es un paciente que se recupera de manera rápida. Miren el paciente B y miren el paciente C. Son pacientes que no son funcionales, que son dependientes. Y más o menos el 90% de nuestros pacientes con cáncer, por lo menos, son pacientes de más de 70 años. Son pacientes que ya, de entrada, tienen un índice de fragilidad alto. Son pacientes que, por más que ustedes los vean, y son personas funcionales, un ejemplo claro es ver un paciente que usted lo opera, todo salió bien, y al otro día está desorientado. Ese tipo funciona perfecto en su casa, porque sabe dónde queda la cocina, el gabinete, el baño, y funciona perfecto. Usted lo saca de su entorno y esta persona se desorienta. Tiene cierto grado de demencia. Y nunca lo medimos, nunca lo medimos antes de cirugía. Este es un editorial del Washington Post de hace como cuatro años, en el que ellos sugerían y le decían a los pacientes, oiga, usted va a tener cirugía, entrénese, practique. ¿Y qué se puede hacer? Esto es lo que más o menos pasa en una cirugía, y es lo mismo que pasa en un tipo que está corriendo una carrera ciclística, una maratón, lo que ustedes quieran. Sube y baja dependiendo de la intensidad del trauma con el que está ocurriendo la cirugía y el momento de la cirugía. Estos son estudios de medicina deportiva simplemente que muestran la intensidad del consumo porque así se mide. Usted, recientemente yo estaba viendo las noticias y medían esta capacidad de Egan Bernal, que ganó y era altísima, casi como un 92, 94, no sé cuánto. Pero los pacientes tienen una reserva de este volumen máximo muy bajita, sobre todo los pacientes de mayor edad. Entonces, no es solamente enfocarse en que estos pacientes estén entrenados porque tiene que ser una cuestión, bueno, estos son diferentes formas de entrenar a los pacientes y lo que sí es cierto es que esos pacientes que hacen intervalos cortos y hacen ejercicios de alta intensidad son los que tienen los resultados más eficientes en corto tiempo. Pero en aras del tiempo voy a tratar de avanzar un poquito más. Este es un estudio en el que muestran que todas estas características de estos pacientes mostraron toda la cantidad de factores en los cuales una vez los sometieron a periodos de prehabilitación, cómo mejoraron en porcentajes significativos en cada una de ellas. ¿Qué hay que hacer o qué hicieron? Hicieron lo que se llama una rehabilitación trimodal, es decir, ejercicio, nutrición y preparación psicológica. Y sí hay que preparar a los pacientes de una manera psicológica. ¿Qué se hace? Un programa individualizado. Y esto no es meterlos a un gimnasio seis meses antes, esto es entrenarlos tres meses antes. Oiga, ¿será que usted? Tres semanas antes, perdón. ¿Será que usted puede dejar de fumar? Salga a caminar o métase en un programa de un gimnasio. Nosotros estamos ahorita en un ejercicio en el cual pedimos un gran y lo estamos haciendo y le estamos dando una membresía a los pacientes por tres semanas. ¿Pero es posible hacerlo en todas partes? No. ¿Pero qué le podemos decir a los pacientes? Estimularlos a que ellos ejerciten ellos mismos y decirles cuáles son los beneficios de lo que están haciendo. El factor nutricional. Muchos pacientes consumen azúcar, azúcar refinada sobre todo de manera exagerada. Y la cuestión tiene que ser basada en proteínas. No una dieta keto ni nada que sea, únicamente proteínas, pero tiene que tener un contenido importante de proteínas. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar en un estado catabólico. Y esto, de pronto, los que en algún momento hicieron o hacen todavía reflexión nutricional con nutrición parenteral, entienden el concepto de qué es lo que pasa ahí. Y lo otro es la preparación psicológica. ¿Por qué? Porque los pacientes van a estar muy ansiosos, que tienen lo más grande, lo más estresante, que les ha pasado vez alguna a estos pacientes. Entonces, hay estudios como este, que recogió varios estudios y muestra que estos pacientes, de hecho, tuvieron una mejoría en la sobrevida. O por lo menos eso es lo que indican los estudios, porque no fueron estudios randomizados, es simplemente estudios de análisis y muestra que es probable que esto sugiera que estos pacientes se recuperan mejor y tienen una mejor sobrevida. Operados pacientes operados con cáncer. ¿Qué pasa? Este es un estudio que se llama el POSH y simplemente lo que ellos hicieron fue coger a estos pacientes, hacerle una prehabilitación, cogieron a cualquier cantidad de pacientes que podían incluir en la lista de cualquier tipo de cirugía, no solamente cirugía colorectal. Y miren lo que pasa en la estancia hospitalaria, en el primer cuadrado, los pacientes controles y los pacientes que no estuvieron en el estudio, perdón, que hicieron prehabilitación. La estancia hospitalaria bajó, las readmisiones bajaron y los niveles de cuidado aquí aumentaron, niveles de cuidado, ¿dónde? En su casa, ellos mismos siendo independientes y cuidando de ellos. Estos son pacientes que se fueron en esta segunda columna, pacientes que se fueron y tuvieron que tener alguna persona por fuera del sistema de salud que los estuviera atendiendo y estos son pacientes que se fueron a asilos o ancianatos o cualquier otra cosa que usted le quiera llamar. ¿Cuáles son las limitaciones? Esto, cambiar la cultura. Y hay evidencia clara para esto. La gente simplemente no cambia porque yo soy muy bueno y yo he venido haciendo esto todo el tiempo y yo sé lo que hago y usted por qué me va a decir que esto es diferente. Pero con uno que empiece y que ponga la semillita y que quiera cambiar las cosas, muchos van cambiando. La evidencia es absolutamente irrefutable. Estos pacientes, estas intervenciones son efectivas. Los pacientes se les puede dar un paquete multidisciplinario y tienen un efecto significativo no solamente en las complicaciones, sino en la estancia hospitalaria. Y si este grupo puede estar junto, yo creo que su grupo en el hospital también puede estar junto. Muchas gracias. Gracias.